Sí, le damos la bienvenida a Antonio Valladares hasta la sala de redacción. Nos tiene detalles de lo que dijo el director de la Policía Nacional Civil en torno a este masivo operativo, que ya lo decíamos, incluye ex jueces, ex fiscales, empleados judiciales, abogados y hasta miembros de la Policía Nacional Civil. Serían al menos 18 órdenes de capturas que fueron emitidas por la Fiscalía General de la República como parte de esta operación que ha sido denominada TRANSES. Y por eso, Antonio Valladares nos tiene más información al respecto. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, compañeros, amigos que se informan a través de Noticiero Hechos. Las personas que usted observa en pantalla son precisamente a quienes la Policía Nacional Civil o las autoridades están acusando de pertenecer a este grupo que supuestamente estaría dedicado a favorecer a grupos delincuenciales. La red, supuestamente, como ustedes ya mencionaban, estaba compuesta por ex fiscales, fiscales, agentes de la PNC, abogados y empleados judiciales. ¿Cómo inició toda la investigación? Según el director de la Policía Nacional Civil, fue precisamente ahí, al interior de la institución, donde iniciaron las investigaciones luego de ver algunas irregularidades entre algunos de los miembros. Hace un año específicamente es que dio inicio esta investigación y se ha extendido hasta este momento y ayer iniciaron las detenciones en horas de la madrugada. Veamos a continuación parte de los detalles que brindó el director de la institución policial. El trabajo de algunos de estos abogados era defender y sobornar a los jueces. El mecanismo para hacerlo era a través de este exfiscal, el primer nombre que leí, alias Pitinga, y los policías eran contacto de este sujeto en el interior de la institución para cuando requerían información que estuviera al alcance de ellos para facilitar acciones dentro del proceso judicial que beneficiaran a estos individuos, lo pudieran hacer también a través de esa vía. El líder precisamente de este grupo sería el exfiscal Víctor Manuel Melgar, alias El Pitinga, quien presuntamente era el que ordenaba a los demás miembros los pasos a dar para favorecer a estos grupos delincuenciales. Pero las investigaciones continuarán y de hecho ya en las últimas horas se registraron otras detenciones y el caso se va esclareciendo y también se va expandiendo. Y de hecho nuestra compañera Raquel Herrera también le ha dado cobertura a estos hechos y nos estará brindando más detalles a continuación. Así es compañeros, muy buenas tardes. Tal como lo mencionaba ya Antonio Valladares, son 18 órdenes de capturas, 17 se hicieron efectivas y la número 18 sería la intimación del expresidente Elías Antonio Saca. La Fiscalía General de la República ha hablado principalmente cómo operaba esta red de corrupción pues acusada de fraudación a la Administración de Justicia. Precisamente estamos a las afueras de la Cámara Primero de lo Civil, donde aquí fue capturada una colaboradora judicial acusada de filtrar información en el caso del expresidente Elías Antonio Saca. Pero el jefe de la unidad contra el crimen organizado ha explicado cómo operaban, por ejemplo, los exfiscales, exjueces, abogados y además los cinco empleados de la Administración de Justicia capturados. A continuación sus declaraciones. Lamentablemente hemos logrado advertir y se puede concluir que efectivamente nuestras instituciones están muy débiles y que obviamente eso ha permitido que puedan ser premiadas por personas con capacidad adquisitiva para poder influir en ellos y esto a su vez se refleje en algunas decisiones que se toman en los diferentes tribunales e incluso la institución nuestra que no ha escapado a esto. El fiscal, el jefe de la unidad contra el crimen organizado ha explicado que estas personas recibieron dinero para favorecer a presuntos imputados en al menos 29 casos, es decir, con Operación Trances se estarían resolviendo al menos 29 casos de defraudación de la justicia. Uno de los más emblemáticos es el caso precisamente en el que se ve involucrado el expresidente Elías Antonio Saca. Según el fiscal, a la persona, a la colaboradora de la Cámara Primera de los Civiles se le ofrecieron al menos 10 mil dólares para filtrar información. ¿Qué dijo sobre esto? A continuación los detalles. El más relevante y sí, efectivamente, esta persona estaba facilitando información al expresidente y con el objeto de las estrategias que éste iba a realizar en su momento oportuno. Bien, esa es parte de la información relacionada a este caso, aún se continúa haciendo los registros con prevención de allanamiento de al menos 24, se continúa incautando documentación en la oficina jurídica de esta colaboradora judicial de la Cámara Primera de los Civiles de San Salvador. Compañeros. Claro, Raquel, ¿se ha conocido si habrán más allanamientos como este? Hasta el momento el Ministerio Público ha revelado que son 24 en total en donde se han registrado precisamente incautaciones de documentos y principalmente en las viviendas de los imputados. Aún, pues, está a la espera de que se presenten los capturados. Han revelado, por ejemplo, que este procedimiento va a dar pie para que se den otro tipo de capturas donde se esté realizando, pues, corrupción desde la Administración de Justicia. Aún estaríamos a la espera también de que se han presentado las personas que han sido detenidas en este caso, Jennifer. Claro, Raquel, y además de este y los 24 allanamientos de los que ya hablabas, también queríamos saber, ¿este operativo continúa? No finaliza hoy, obviamente. Según lo que dijo el jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, así es. Estaríamos también a la espera de que se brinden, pues, los detalles de cómo se realizaron los operativos y las capturas. En realidad, para las 18 personas, incluyendo el expresidente Elías Antonio Saca, quien ya se le notificó cuál es el delito por el que va a ser imputado nuevamente, estamos hablando de cohecho activo que tiene una pena de 3 a 6 años de cárcel. Perfecto, Raquel, gracias por este informe. Buenas tardes. Gracias, Raquel. Buenas tardes.